Ok, estamos grabando esta flor porque el olor es tan precioso. Lástima que todavía no estamos a ese nivel en la tecnología, pero el olor de este árbol, de esta flor, es increíble. No nos podemos acercar más porque está llena de abejas. Es increíble el olor que tiene. Sí, la flor, la flor. Ella.